Pasamos entonces a la otra pregunta ¿Qué temas, disco, batalla, película Sobre el hip hop Recomiendan al público? Yo disco en sí no Pero algún, o sea Artista en especial, claro Bueno, escucho mucho Nach Tiene bastantes buenas letras Me encantan directamente los temas que él tiene Y los temas que podría recomendar son Los zurdos mueren antes Éxodo, el idioma de los dioses Muy recomendable, si les gusta lo que es la música en sí Escuchen ese tema, que eso es Música pura, amigo Para mí ese tema es música pura Amigo, me robaste el artista, ¿podés leerlo? Sí, me robaste el artista ¿Puedo agregar en lo que es películas? Sí Que me la recomendó hace poco Remy, que estuvo la semana pasada acá Letras explícitas No, amigo, y bueno Ocho millas también, pero Es tranqui esa película, letras explícitas me llevó más Y con lo, llegando a lo de Nach Otros temas que también para recomendar Uno, para sentirse bien con uno mismo Es grande Sí El tema grande de Nach, lo recomiendo fuerte O también Efectos vocales O, qué buen tema O Uno que me marcó mucho y lo tengo ahí Es Ángel Ángel de Nach Es un tema que me encanta muchísimo Buenos temas Buenos temas Buenísimos temas Después otro artista, no sé ¿Y batallas? Batallas Batallas así en sí Sea ámbito Under O quizás si le gusta algún escenario Siempre Englobalizando todo, ¿no? Sería Un poco de esto, un poco de esto Un poco del otro Y batallas en sí Voy a decir para que miren Sí En ese sentido Que te guste Quizás una batalla que te guste a vos A mí la batalla que mucho me gusta Es la de La Vélez La CLB Que justamente La parte que más me gusta Es el minuto que se tira a Dani Contra Multifruta Contra Prisma Toby Y no me acuerdo si estaba También el otro Tommy o no me acuerdo O el Pitu No me acuerdo quién era Pero ese minuto de Dani Amigo Es reflexión pura Porque es Digamos Ganarle al rival Sin insultarlo Sin decirle nada ¿Me entendés? Justamente Disculpame Pero yo soy muy fan de Dani Yo también Soy re fan de Dani Amigo Perfecto Soy muy fan de Dani Te lo juro La bestia Dani Yo para recomendar Yo para recomendar Me voy a ir a lo Un poco internacional Yo cuando arranqué a rapear Te juro Que me gustaba mucho La escuela española Y Batallones Que puedo recomendar Es uno que está genial Que es Sasko Blom Oh Sasko Blom Cuando el chabón manejó Mi jerga Se va a comer Amigo Alta En su momento Era en pleno 2014 Y el chabón sacaba unos poderes métricos Que yo dije Amigo no Quiero llegar a hacer esto Después alguna otra A ver Una que me gusta mucho Que es De Red Bull 2008 Creo que es ¿Cómo llamaba este? Ay se me fue el rapero Yo le pensé la semana Dije yo voy Y recomiendo esta batalla Era Uy no Se me fue No te vas a acordar No se me fue Para que Ya se va a acordar En el corte En el corte podía acordar Porque Si querés Una era Brock ¿Lo conocen a Brock? No sabes que no Yo así lo conozco a Brock Brock Unsolid Unsolid o algo así creo que Brock contra JJ creo que era ¿De qué Red Bull? Red Bull 2008 creo Pero de De España De España Si creo que entonces me suena Al que voy a decir Brock ese Porque es artista ahora creo Brock contra Handel Creo que era Contra JJ Brock Insolid Si creo que se llama Sí algo así Si 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 Tiene un par de temas buenos Ese rapper me gustaba mucho Y ya en ese entonces La gente decía Que se las escribía Por lo bueno que era El chabón Es la típica La típica El que viene El estilo nuevo Y es muy bueno Tiene muchos puntos Ejemplo Claro Sweet Pain Por ejemplo O si no a la última Voy a recomendar Tengo muchas Que esta Vos mandale Vos mandale Tenemos tiempo Esta es media rara Pero me gustó mucho Que es Mordecai contra Capone En una ¿Sabes que me suena esa? En una que dice Que Mordecai arranca La gente quiere sangre Y yo quiero comida Me estoy cagando de hambre Viste El chabón le estaba rapeando Y estaba re en una No le importaba El chabón le estaba cagado de hambre Me gustaron Porque me enseñaron A que en el rap Puedes ser muy batallero Y todo Pero a veces Gana la esencia De ser un distinto Y rapearte así Otra batalla Que claro Disculpa que te corte No me acuerdo Ahora Pero hay una batalla Que creo que Deto la reaccionó Encima Después si la quieren buscar Zipo No me acuerdo contra quien Pero es Zipo Verso no se quien En México amigo Eso se re picó Si quieren ver algo Que se picó Que ustedes dicen Se re picó Es esa Esa batalla Es esa Amigos O sea lo que eran Agitándosela así Cara a cara O sea sin piña Sin nada Pero cara a cara Claro Crew contra crew O sea en un escenario Arriba todo cerrado Crew contra crew Haciéndose fuck you Todas las cosas hermano O sea pero Sin pasar a lo extremo Claro Que es lo bueno Que yo recalco Claro Recalco Exactamente Que recalco de la cultura Porque por ahí está mal vista Por el hecho de que dicen Que por ahí nos peleamos O esa cosa O la manchan Pero Hay por ejemplo Tipos de batallas Que pasan muy de agresiva Ya de por si Que parece que se van a pelear O algo Y no termina haciendo eso Claro Es más Termina en la batalla Por más que se hayan dicho Lo que se hayan dicho Termina ahí Se saludan Y queda el respeto ahí Exacto Eso marca la disciplina Exactamente Exactamente Justamente yo te quería agregar Algo a eso A que lo que pasa en la batalla Ya está Pasa la batalla Exactamente Porque Que vas a decir Me entendés Después termina la batalla Y que le vas a ir a pegar No No Claro Si lo querés Agarrar entre comillas Otra vez Dale la revancha En otra batalla Claro Exactamente Y decirle lo que vos quieras decir En una batalla Pero Es que para mi O sea Eso es bueno Porque la mayoría De los raperos Freestylers Ya de por si Es como que La misma escuela Digamos Del rap Te marca ese respeto De que esto No tiene que pasar a las manos Claro Salvo en algunos casos Que si han pasado Pero es porque Realmente no están bien metidos En la cultura Claro Porque han habido videos Por ejemplo De No se si viste Esa bola del chaboncito Que le hice El que le mete una patada Ni a palo le hice No se que Ni a palo Se le pone así Le mete una piña Algo así bueno Pero eso Eso no es freestyle Claro Igual Esas cosas no Había una en España Que Esas cosas no Había una en España Que un chabon se agache Se pone abajo Entre las piernas Del otro Está rapeando Y que le mete una patada No se si vieron esa Creo que si la ve Que le mete y dice Pero si estoy rapeando Y vos le dijiste Le mete una patada Eso no se puede hacer No amigo O sea contacto físico no O no vieron esa Que el freestyler Se tira del escenario A cagarse a piñas Con un chabon Del público No No vi Papel le cae Y el chabon no se Y se tira Ni la piensa No está re loco Bueno y agregué Muy locura ¿no? Sí Bueno tremendo ¿Puedo agregar a eso? Sí Con respecto a eso Eso también está mal Lo que hace el público A veces también Eso o sea Es en general No es solamente La esencia del freestyler O del rapero O del artista Por ejemplo Le pasó a Xino Por ejemplo En Perú Cuando fue contra Jota Que le tiraron una botella Sí Por ejemplo Eso está mal ¿Me entienden? Porque en realidad El rap y el freestyle El hip hop No es violencia En todo tipo No solamente es física Sino también Algún tipo de De acto Que haga sentir mal al otro En este sentido Arrojarle una botella Es como que Es muy mal Totalmente una falta de respeto Puede faltar respeto Más allá de que no sea tan violento Arrebatarlo Pegarle Es como una violencia Sí Mínima Pero que está mal Igual encima Sacando eso Es como que vos no tenés nada que ver Tipo pagaste la entrada Que qué sé yo Y vas a verme ¿Me entiendes? No tenés que meterte ahí Exactamente ¿Por qué vas a tirar una botella? ¿Por qué vas a tirar una botella? Claro Además está faltando el respeto Claro Pero es en general O sea no es solamente en el freestyle Estaría bueno que tengamos conciencia En la vida En un partido de fútbol Que hay varias veces Que bueno Yo miro bastante No sé si alguna vez lo vieron ustedes En otros países Como son racistas Que les tiran banana Por ejemplo A las personas que son negras O sea de piel Eso está mal también Es en sí En todo digamos Pero es más que nada El freestyle es concientizar a la gente Claro Yo agregar algo a eso Es que también No siempre esperar el 100 del otro Porque vos decís Uy rapeo re mal Pero por qué te tiene que dar siempre el 100 Obviamente uno decís Siempre va a intentar dar el 100 Obviamente Somos humanos No somos robots Siempre vas a intentar dar el 100 Pero si no estudia Como decía Lato Si no estudia No es tu día No tienen por qué echarle la culpa De por qué rapeo mal Claro Y ya está Si es su día Listo Bum Va a la romper Y no va a ser más Obviamente para la gente Si va a ser más Pero va a seguir siendo el mismo No sé si me explico Claro Si yo entiendo eso Y otra cosa que voy a agregar para eso Es que hay una frase que dice Que para los aplausos Hay muchos Pero a la hora del fracaso Son pocos los que te dan un abrazo Es verdad O que te dicen Seguilo intentando O que te incentivan a que sigas En ese camino Y que lo que vos estás haciendo Es correcto Ahí te das cuenta Quien está Y que no Exactamente Una también que se me acordó De mi Que todos son para el rap Pero el rap no es para todos Exactamente Exactamente Si Concuerdo Si Y bueno muchachos Justo quedamos ahí en blanco Como van las preguntas ahí Si es que pusieron bastantes preguntas A ver que dice la gente Va a estar activando Si nos acordamos sacando Ya está Que dice el pro ¿Sabes lo que puso aspiraciones musicales de los pibes? Sus aspiraciones musicales Sus aspiraciones musicales Lo dejo Contestá el dato primero Mi aspiración Picante Ah Picante No no Aspiraciones Posta Yo cuando arranqué Una aspiración mucha Que fue Nach Yo mis primeros temas Si yo te los mostraría Vos lo escuchás y decís Este es un tema de Nach Por como suena Después empecé a escuchar más Escuela de otros lados Escuela Yankee Escuela de todos De todos Alguien que me gusta mucho Es Yumes No sé si lo conocen El trapero Yumes Sí Yumes me gusta Me sirve mucho También lo que es la escena de acá También me gusta lo que es como El Malandro El Fianru Y después Casi siempre son amigos míos Como lo son el Reme Como son los X19 El Facu El Bey Ellos me enseñaron muchas cosas Muchas cosas De la música que Me ayudaron a Formar más o menos Lo que Lo que es mi estilo Siempre no toma mucho impulso Si es algún conocido Tuyo Amigo Que siempre está Y ves Uy este la rompe Y me re-representan Entendés Es como que vale más No sé para mí Sí para mí eso es lo que iba a agregar yo Aparte también de Nach Porque tenemos la misma Tenemos la misma influencia Claro No se conocían Pero ahora se reconoce Claro No sé Cuando tenemos bastante química Eso está bueno Muy bueno Y aparte de Nach Y ellos también son mis amigos Por así decirlo O la gente que por ahí Yo veo a un compes Y que vos decís Fua este chabón Como rapea así Y no está pegado Por así decirlo Y es como que vos decís Merece más reconocimiento Por lo que hace Por lo que transmite Y nada más que eso O sea para mí es eso Pero yo creo que todos Lo podemos lograr De hecho No es por nada Pero hay varios que están allá arriba Y Se le va Digamos la humildad Se le va todas las cosas Y es algo que Por lo menos yo O la gente que yo conozco Sé que no va a ser así Y eso es algo Que hay que tener mucho en cuenta También Como vos decís El que está ahí Que necesita el apoyo No te lo dan a veces Y eso es triste Claro Las palabras no cuestan Pero valen Exactamente Exactamente ¿Me entendés? Porque hay muchos Por ejemplo Que están allá arriba Y Hay algunos que a lo mejor Están cerca de estarlo ahí Pero al menos De darte la mano Te la patean Amigo Exacto Porque el que está arriba Dice No, no quiero Exactamente O agregándolo más Hay gente que está muy arriba Y vos lo podés ver A mí me pasó mucho Como ir al crudo freestyle Y capaz que estaba el cundo Estaba el acro Y vos decís Esta gente que está muy arriba Y no se come el verso Vos vas a saludar Estaba toda la mejor siempre Los chabones caen ahí A plazas A compas A todo Claro, claro Sí Bueno Y vos ves Los chabones son lo mejor De lo mejor Y Y están ahí Bueno No pierden su esencia Claro En el pintágono Por ejemplo A mí me pasó varias veces Ir al pintágono Pero no anotarme Porque generalmente Llegaba tarde Y estaba Nacho El Tucu Exacto Y hasta organizando una comp ¿Me entendés? SLR por ejemplo Santiki Oh SLR Me sirve mucho El Tom El Tom Bueno de hecho Con el Tom Nosotros arrancamos en freestyle Hicimos varias veces Doversu2 En Villarrosa En otros lugares Y el Tom nunca por suerte Se ha olvidado de todo eso Es muy bueno Hoy en día Que haya estado de arriba El chabón Siempre me incentiva A yo seguir Y todo esto Y la está rompiendo Ahora el de hecho Ha viajado por varios lugares Todo Pero el chabón O sea no se olvida ¿Me entendés? Los inicios Siempre Y eso es bueno Eso es bueno Me entendés Reconocerlo Y aparte porque Te incentiva también a vos Ser así Exacto Que la gente te lo transmite Exacto Eso es lo que te decía Porque si a vos te transmiten Cosas malas Vos lamentablemente Vas a ser influenciado Un poco por eso Claro Igual quedan cada uno ¿No? Pero Obviamente que si ya Tu ambiente es así Muy tóxico Es como una reacción en cadena Pero queda también en cada uno En darse cuenta Queda cada uno Obviamente Esto no es para mí Tengo que salir No tengo que ser así ¿Me entendés? Si vos te das cuenta Que esto está siendo tóxico Obvio Vas y salís Y ahí sos un capo ¿Me entendés? Exactamente Si te quedas en eso Bueno Quizás También sos un capo por ahí Pero en ese lado En ese ámbito ¿Viste? Claro Pero la idea digamos Que para mí Eso es un problema Y todos los problemas Tienen soluciones Exacto O sea Todos los problemas Tienen soluciones De por sí Todas las cosas ¿Me entendés? Ya si vos estás en un ambiente tóxico O algo Tratá de cambiar O estar Para no perder el lugar Ahí ¿Me entendés? Así es Y si estás haciendo las cosas mal Tratá de remediarlas Y focalizarte en ver Qué es lo que hiciste mal Y cambiarlo Siempre está Eso te hace crecer mucho Como persona Exactamente El saber qué hiciste mal O aceptar las críticas De los demás también Claro Siempre que críticas constructivas No te vas a decir Uy este es un Claro Y ya está ¿Qué me decís con eso? ¿Me entendés? Exactamente A mí por ahora O sea la música No me da de comer Ni nada O sea yo invierto Para hacer música En todas las cosas Pero más de Admirar digamos El dinero que me puede llegar A ingresar a mí Haciendo música Admiro más La evolución O el progreso mío Que yo he tenido En este tiempo Que para mí es mucho Más valorable eso Que el dinero Por así decirlo Claro Y el respeto a la gente Y van a escuchar No, quería agregar algo más Puedo agregar un toque así A ver A mí Lo que es la música Me genera mucha paz Sí Mucha paz Puedo descargarme Puedo hacer Me siento orgulloso Cuando termino Capaz es la canción Más horrible del mundo Pero a mí me encanta Y me genera una paz Créanme que es una buena canción Es la que van a soltar Ahora los chicos Tacho dice ¿Qué opinan De algunos rappers Que se comen La de Al Capone? La de Dale creerse Por ahí Claro Está bien Que tengan actitud Pero sí A veces se pasa mucho Yo a esos rappers Yo recomiendo Que no le pasen cabida Porque Ignorándolos Los matan Porque Es así Es así No le pases cabida Dejá que se muera en la suya Vos sabés que una persona Así nunca va a progresar Vos sigues enfocándote En lo tuyo Pero igual sí Todo el beef Para esa gente Agregando Disculpame Agregando dice Necesitamos unos Cazafantasmas Ya en las compes Ahí cada uno Pone No sé A quién está tirando beef Pero bueno Eh ya te voy a cruzar Tacho ¿Quién lo dijo? Nada Le dijo Tacho Ahí Respondés Escapote Tacho Y nada Tacho ¿Qué decir? A ver Más que nada Que no hay que darle bola Que yo puedo entender Que fantasmé Ni eso Pero depende En qué sentido Porque si es en batalla Por ahí vos lo decís Y no creo que esté Tan mal decirlo Claro Por ahí en batalla Porque se te da la posibilidad De hacerlo eso Pero en el sentido Ya de creértela fuera Como persona Vos Eso para mí Está totalmente mal Hay que darle un par de beef Pero beef De serio Te mando a ponerlo en su hogar Claro Ahí ya te coge Igual yo no lo vi por ese lado Yo vi Viste de esos raperos Que capaz que son un personaje Y está bueno que Claro Por eso tío Que vendan el personaje Claro Pero capaz que salen Fuera de la batalla Exactamente Y se la comen La peli entera De soy Pablo Escobar Y ya Yo he conocido Que es muy triste Es muy lamentable He conocido gente Que es No voy a tirar nombres He conocido gente Que ha llegado a una final Y después ya se tira El Ah no Yo porque llegué a una final Porque esto Porque aquello Amigo como dije hoy Todos podemos tener nuestro día Exacto Y uno no es muy malo Porque siempre pierda en primera Y uno no es muy bueno Porque siempre gane Exactamente Concuerdo al 100% Sí, sí Yo también concuerdo bastante Viste Acá tenemos vasos de agua Que aparecieron mágicamente Me parece Gracias al produ Gracias al produ Un capo Siempre ahí Atento Muy atento Justo estuvieron acá Gastando su voz Perfectamente Para deleitar ¿Cómo? Claro Falta las partes De las temas Hay que cuidar ahí La voz Un poco Porque si no Nos quedamos sin aire ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí En los comentarios? Fuerte llamar a Remy Que ayer estuvimos hablando Y me dio unos par de consejos Para estar acordado hoy Y la verdad que Muchísimas gracias Yo hace mucho Que no lo veo a Remy Y la verdad que Pasé por unos indicios Donde él organizaba El Tortuga Free Así que Un re saludo Un re bro Y nada La mejor con él Capo Crack, crack al Remy Hay un saludo para él Que la fecha pasada Acá El jueves pasado Amigo Dejá de figurar Tu momento fue el jueves pasado Ahora es nuestro momento Dejá lugar a los pibes ¿Querés estar por segunda vez? Bueno Hablalo Hablalo con el pardo ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más? El Chan Fomindiano Dice El Chancha El Chancha El Chancha Hola, picante ¿Qué tal? Una Chancha Gracias amigo Por estar en vivo Y nada Te mando un fuerte abrazo hermano A ver cuando grabamos un temita Opa Opa Estaba acá en la radio eso La pudrió La pudrió No, no puede ser ¿Qué está pasando acá? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? El Soner dijo ¿Con quién alían? Un fit ¿No? Sí ¿Con quién alían? Un fit Un fit ¿Gente de acá o ponele Pensando en famoso? Vamos a hacer así Gente De acá Amiga Y ponemos uno también De que sería Por así decirlo Otra liga ¿No? Por separar ¿No? Claro Claro Que obviamente no Todo el rap No es separar Más que nada De unión Pero sí Estar separando En términos De con quién Conocido O alrededor Y después con uno Que está arriba Claro Claro Lato A mí me gustaría Hoy Por como estamos hoy Y como conocí al chabón Me gustaría Intentar algo complicante ¿Viste? Pero si no También con mis amigos De X19 A Fatboy FQN El Bey De acá también El Reme Me encantaría mucho Y la verdad Que yo también No sé Si conozco a alguien O conozco a muchos Igual Me gustaría hacer Mucha música con todos Con Wison También que le mando Un fuerte abrazo Wison es un rem Muy referente para mí Y yo La verdad Que me mando Con cualquiera Y no sé Si estoy bueno Pero en cualquier género Si es algo Que se me felicita A mí también Y de famosos Fuerte Nach Y de acá Argentina Me gustaría hacer No sé Conagru Es que Creo yo Que todos Conagru No le remandamos Si tuvieron la oportunidad Y vos que decís Picante ¿Con quién? Y bueno Yo Con cualquiera Que me pida Un feed No tengo drama O sea Cualquiera Tengo ahí varios Que me pidieron feed Y de hecho También vamos a grabar Un par de temas Y nada Con Lato Olvidate La mejor Y ya lo tengo Re en cuenta Para el día de mañana Cuando por ahí Salga un feed O algo Con Furia también Acá con Pato Olvidate Le remandamos Yo con Picante Estuve escuchando Los temitas Y dije Opa Es por acá Dije yo Amigo Yo Posta Lo puedo decir Yo Posta Venía pensando Que rara Combinación Lato-Picante Yo dije Este chabón Es muy rapper Y yo vengo Con otro Fla Y al final Termino haciendo El mismo Fla El mismo Fla Muy buena la amiga Todos el mismo Fla Nos casamos Todos el mismo Fla Yo me remando También ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que cualquiera Para mí cualquiera Que se anime a hacerlo Yo no tengo drama En hacerlo Si me dices Saner por ejemplo O cualquier chico Yo la mejor Olvidate Con mucho gusto Más si compartimos Un momento así Hacer música Para mí Es una experiencia única Que queda marcada Dentro de cada uno Y eso es lo bueno Y aparte Te transmite la música Del otro Y así es también Como creces vos ¿Me entendés? Exacto Siempre llevarse con el otro Y crecer entre todos Porque Ponerle que él No sé Un ejemplo Él dice que le gusta Hacer rap O que quisiera hacer Rap scout Sí O rap scout Y yo no sé Lo que es eso Pero por ahí Él me lo muestra Y me termina gustando ¿Entendés? Y termino compartiendo El mismo género Uva 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 Termino compartiendo El mismo género Que él Hacia ahí Y nada Guarda que el produjo Se enoja No pasa nada Produjo No se metan Con las cosas Del produjo Porque nos matan Después hacemos Un feed Produjo Eso es genial Amigo Además Es muy lindo Que te tengan en cuenta Que alguien venga Y te diga Che loco Quiero que hagamos Un tema Es como que Esa te la sube Por eso mismo Yo no tengo drama De hacer con quien quiera Si me proponen Hacer un La onda La onda igual Va a sonar muy serio Ahora lo que voy a decir Le cortó Le cortó el sonido Le cortó el sonido picante Opa Guarda que picante Se pone picante Hacia de vuelta el chiste La onda igual Bueno Retomando Ahora es muy serio Lo que voy a decir Es que Igual cuando Si me piden Yo no tengo ningún drama Lo único que pido Es responsabilidad Y Claro Claro Podemos tener Algún desliz Puede pasar algo Y puede Puede tardarse más En hacerse las cosas Pero Pero terminarlo Y hacerlo Que muestren Que tienen ganas De hacerlo Claro interés Que no queden Che hacemos un tema Si dale dale Si si Y es el Y si te lo pones a hacer Ponerle y después Lo dejas como una pérdida De tiempo Por así Si amigo Me entendes Obviamente Vas a hacer el tiempo Solamente Si no ponerle A querer hacer algo Y es como que te la rebaja Después Lamentablemente Claro Claro Obviamente Que si hay problema O algo por el medio Que no se lo pueda hacer Si si Eso es entendible Porque eso puede pasar Obvio Obvio Pero mientras tanto Que aproveche el tiempo Y que lo termine Y que ya que el otro Te dijo que si Bueno vamos a hacer un featuring Bueno aprovechar eso Que más que nada Mejor dos que uno Claro Si Además es como todo Siempre es dejar el 100% Porque no vas a estar Dejando algo Para que el chabón Haga así nomás Y capaz que diga No sabes que no quiero Claro Es como que Te quita tiempo Que vos podrías haber Hecho algo productivo Pero bueno Puedo hacer un spoiler Con respecto a eso Si obviamente Tenemos primicia De picante Voy a estar sacando Un FD con Isaías SSG Vayan a decirlo A Instagram si quieren Con Enzo Díaz Seguramente Y con Leon Sac Ahí pasamos Lo podés deletrear Así el producto Lo anota Si Que anota Ahí que pase también Porque me olvidé Justamente ahora Que decías El tema Ahí está Justamente Bueno bien ahí Perfecto Porque después de comentar Lo que serían Los comentarios Del anterior Del anterior Broque Me olvidé Del tema De pasar el Instagram Ahí Claro El delato ya estaba El Instagram De Picante Así que bien ahí Aprovechamos ahí Que va a estar soltando Buenos temas Ahí Picante Con su gente Y bien ahí Canal de Youtube Yo no Pero mi material Lo subo en Isaías SSG Que es el de mi amigo Que es mi productor En realidad Yo los últimos temas Lo estoy sacando en Instagram Por algo mío Viste Es un flamio Pero tengo canal de Youtube Que es Lato Lato Papadoj Así de leal Ese fue mi primer AK De rapero Papadoj Lato Papadoj Busquen así O busquen mi canción Progresiones en Youtube Lato Lato Con doble T ¿no? Si Papadoj Papadoj Doj de perro Si Doj Ya ven Lasesion Tendrán uno Ojo Lasesion Y FT con todos Encima dice Bueno Le quiere mandar de una El Saner Loco Lasesion Me sirve mucho eso Yo te juro que Si me Me convocan Para hacer Lasesion Dejo todo en la cancha Si Yo también Olvidate Prendido fuego Entro Ya viene ahí Saner El show A mi me tiene medio Medio loco Medio furioso Porque yo me pongo las pilas También ahí Y vemos si sale un Lasesion Por ahí Si lo hablamos con los pibes Y no hay problema Sacamos Lasesion No hay problema Lo tenemos Seguramente de primero A Lato Y a Picante Si no tienen drama Le mandamos Yo le mando No tengo drama Y como digo Dejo todo Perfecto Ahí una buena idea El Saner Perfecto Entonces Bueno Nos queda comentar Más o menos Lo que sería La creación de sus temas El por qué Si es que no le molesta Obviamente hablar de eso No Yo no tengo ¿Queré arrancar vos? Si que tengo un burro Y después Aracar Dale Bueno Como lo dije antes No voy a cari for me Es Un tema que lo escribí En el peor momento Que se puede estar Una persona Pasando por muchas cosas Pasando por fallecimientos De gente Pasando hambre Pasando muchas cosas Fueron muchos Los flashes Y Yo en un momento De vida Dije ¿Qué hago? ¿Me mato? No sé Y me puse a escribir Posta que estaba una noche Pensando qué hacer No estaban No tenía nada Estaba en lo peor No tenía nadie Y me puse a escribir Antes que mataron Me puse a escribir Me puse a escribir Y salió la letra Y en la letra Todo lo que digo Es Se lo dedico a alguien Se lo digo a alguien Que ya no está Todo Todo tiene un significado Todo es algo que viví Es algo que quise decir En su momento Es algo que dije En su momento Es algo que viví No voy a cari for me Es una parte muy Triste de mi vida Claro Es vos 100% Sí Y bueno Gente agregando ahí Al tema del ato Nada loco Que siempre Siempre se puede Salir adelante Siempre se puede Siempre se puede Siempre hay una salida Nunca quedarse en eso Tampoco ¿Picante? Bueno El tema de desamor Que fue el primero Que canté Ya lo expliqué Creo No sé si quedó bien entendido Sí, sí, sí Y por último Este último Que canté Es un tema Que lo había escrito Hace varios años ya Primero y principal Cuando sufrí la pérdida De mi abuelo Y luego de eso Sufrí la pérdida De mi otro abuelo Por parte de madre Y últimamente Me choca mucho Porque hace no muchos años Terminé perdiendo a mi primo Y me hace acordar Mucho más a Elka Y a los demás Y nada En realidad arrancó el tema En sí Porque El día en que mi abuelo Fallece O sea, mi primer abuelo Yo le estaba escribiendo Una carta Diciéndole Lo mucho que lo iba a extrañar Y que espero que esté en el cielo Y todas las cosas Que uno le puede decir A un ser querido Cuando se le va de la vida ¿No? Y que uno lo pierde Y justamente Me acuerdo que había arrancado Diciendo Te escribo esta carta Para decirte Y muchas cosas Que no te pude decir Y bueno Y después de eso Me quedó en la mente eso Y como ya estaba metido Mucho en el rap Terminé Desplazándolo A un tema Y es por eso Que el tema Arranca diciendo Escribo esta carta Para describir Todo lo que en vida No te pude decir Y siguen todas las cosas Y nada más que Así Fue todo esto La verdad A mí me parece perfecto Que también se descargue En el tema Que no con otras cosas Obviamente Es muy sano Por decirlo así Muy sano El descargarse ahí Tranqui Y que después Otros lo escuchen Y que digan Uff Que buen tema Y quizás En algún momento Le habrá pasado algo Igual o parecido Y es como que Te represente Con eso Es como que El descargarse ahí Gracias por ver el video